¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien, amigos. Ya estamos cerca de llegar a los 400.000 suscriptores. Si no estás suscrito y estás viendo este vídeo, apretad rápidamente este botoncito de aquí abajo. Y nada, cuando lleguemos a los 400.000 podremos hacer algún sorteo interesante para celebrar esa gran cifra. Va, arrancaremos con una bomba bastante interesante que pilló por sorpresa a muchas personas. Oklahoma City Thunder corta a Darius Miller para crear ese espacio e incorporar, fichar a una de las estrellas del Real Madrid. Y tal argentino Gabriel Dek, otro gran argentino, se marcha a la mejor Liga del Mundo. El mismo Manu Ginóbili ya, bueno, lo confirmó entre comillas, no estuvo muy contento. En plan, muy bien, enhorabuena, ahora toca y que desguerra en esta liga tan competitiva. No recuerdo exactamente el mensaje, pero era algo positivo, ya lo habréis visto aquí en la pantalla. Y nada, esperemos que le vaya bien. Aterriza un equipo que está en reconstrucción, por lo que, bueno, que nos espere ahí muchas victorias. Pero bueno, Oklahoma City Thunder con esos mil picks del draft que tienen para los próximos años. Pueden hacer algo bastante interesante. Información de Chema De Lucas y de Shem Sharania. Lo que decíamos, quinta derrota consecutiva para Oklahoma. Llevan 8 en los últimos 9 partidos. Hoy pierden por 27 puntos de diferencia contra los Cleveland Cavaliers. Destacar de Cleveland el 18-11. El doble-doble de Kevin Love. 18 puntos, 11 rebotes. ¿Será eso un punto de inflexión? Kevin Love ha vuelto. Kevin Love vuelve a estar motivado. Kevin Love vuelve a estar ahí en esa dinámica positiva. O únicamente es un destell, únicamente es un intermitente de esos que aparece y luego se va. Y luego, pues, si quieres algún dato más de Oklahoma. Un dato que espero que Gabriel Deng no escuche porque si no irá bastante desmotivado a Oklahoma. Oklahoma City Thunder ha perdido los últimos 5 partidos. Y por una diferencia de casi 30 puntos en cada uno de ellos. En este periodo de 5 partidos, perder por casi 30 puntos, exactamente 29,4, es el peor dato. El peor registro desde el 93-94. Pero bueno, ya sabéis que Oklahoma tiene un futuro bastante agradable y bastante interesante. Si gestionan bien esos picks de draft, la pueden liar muchísimo. Y seguimos fuertes, va. Seguimos con contundencia. Aquí no vamos a hablar de futuro. Vamos a hablar ya de presente de los actuales campeones Los Ángeles Lakers. Ya sabéis que llevan tiempo sin LeBron James, sin Anthony Davis, pero eso podría acabar. LeBron James a través de Instagram envió un mensaje muy claro y un aviso a todos los rivales, a todas las otras organizaciones. Subió una foto al lado de Anthony Davis con el siguiente mensaje. El meteorólogo dice que el clima está cambiando y predice que llegará una gran tormenta. Prepárense y tomen medidas para manteneros seguros. Amigos, qué hype que tengo, qué ganazas que tengo. Cómo le gusta a LeBron James crear hype y espectáculo. Ayer estábamos comentando esa última hora de LeBron James y de Anthony Davis que podrían llegar dentro de poquito. Se comentaba que LeBron James podría volver antes de que finalizara este mes y que Anthony Davis podría regresar cuando los Lakers terminasen esa gira que están haciendo ahora mismo. Pues parece ser después de esas palabras de LeBron James que al menos ese regreso anticipado, ese regreso un poco antes de lo previsto, sí que podría llegar. Los Ángeles Lakers todavía con esas bajas pierden contra Miami Heat. Destacar los 28 puntos de un Jimmy Balder que es muy bueno y que estaba enfadado cuando le ponían ahí a Andre Dramon. Dijo en plan, no hagáis eso, no hagáis eso, no me metáis ahí a Andre Dramon que le voy a hacer lo que yo quiera. Lo voy a bailar. Era como una falta de respeto para este jugador que el año pasado lideró a sus Miami Heat hasta la gran final de la NBA. Bueno, un partido luchado a pesar de las bajas, volvió Andre Dramon con 15 puntos, 12 rebotes. Destacar a Kentavius Caldwell Pop con 28 puntos cuando está on fire, cuando está ahí entonado. Es un hombre bastante importante, ya lo demostró también en esas últimas finales. Y luego pues lo que decía, que cuando vuelva LeBron James y Anthony Davis, los Lakers van a dar bastante miedo y creo que los fans de Brooklyn Nets también tienen motivos para estar un poco preocupados. Yo seguramente voy a seguir manteniendo a Brooklyn como campeón, pero si hay algún fan de Brooklyn, que seguramente tengo alguno por aquí, sed sinceros. Seguramente estáis un poco preocupados. Sabéis que los Lakers podrían acabar ganando esa hipotética final. Vamos a ver cómo se irá desarrollando todo. No jugó Talen Horton Tucker que estuvo ahí suspendido, sancionado. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa suspensión? Pues de ese último partido, de esa acción tan polémica en el Raptors contra Lakers. Cuando Ojen O'Novi hizo ahí una técnica de WWL. ¿Cómo se dice eso de Undertaker? El Thompson, ¿no? Esa acción final a Dennis Schroeder. Pues no es el único suspendido porque también suspendieron a Fred Van Vliet y a Deandre Vembre con un partido. ¿Por qué? Si no hicieron nada. Estaban ahí pacificando, en plan separando a los otros jugadores. Pues el reglamento dice que un jugador que está en el banquillo no puede entrar en la pista. No puede. Aunque haya una pelea, te tienes que quedar ahí en tu zona. Entraron y nada, suspendidos. Y Fred Van Vliet se rió a través de Twitter. Dijo, ¿pero esto qué es, no? ¿Esto qué es, por favor? Me parece ridículo. Y luego pues a Oji, a Novi y a Montreal Scarlett, que estuvieron ahí peleándose un poco más, pues una multa económica. Y aquí estamos hablando de los Toronto Raptors. Los cortan a Patrick McCaw. Atención porque pierden a su amuleto. Ya sabéis que Patrick McCaw arrancó la NBA. Tres temporadas, tres anillos, dos en Warriors, uno en Toronto Raptors. Equipo donde va McCaw, pues equipo que acaba ganando el anillo. Veremos si los Nets también lo quieren fichar ya para asegurarse ese campeonato al 100%. Y bueno, los Raptors pues incorporan a Kem Birch. Volviendo al partido de Lakers contra Miami Heat. Hay un poco de nerviosismo, ¿no? También hay tristeza, perdieron por lesión a Víctor Oladipo por una acción sin contacto. No sabemos si fue por el despegue del mate o por el aterrizaje. Pero fue una lesión ahí sin contacto y eso siempre preocupa. Los rayos X salieron negativos. Pero bueno, hoy le realizarán más pruebas y tendremos que estar muy atentos al alcance de esa lesión. Y a ver si estará mucho tiempo o poco tiempo de baja. Y otro último detalle. En este encuentro expulsaron a Marquise Morris. Pero lo curioso, lo gracioso es que también en esta misma noche, en esta misma jornada jugaba. Su hermano gemelo en los Clippers, que también terminó expulsado. Es que es irónico, ¿eh? Son dos jugadores idénticos, son gemelos, llevan los mismos tatuajes. Y puedes pensar, bueno, llevan uno y son idénticos, ¿no? Es que llevan 25 tatuajes y son iguales todos. Y además los dos ejected, ¿no? Como se dice, los dos expulsados en esta jornada. Bueno, ya que estamos hablando de los Clippers, Los Ángeles sonríe. Con la incorporación de Rajon Rondo. 15 puntos, 3 triples, 9 asistencias en la victoria contra los Phoenix Sands. Clippers pueden estar muy contentos con Rajon Rondo. No únicamente por la calidad que tiene, sino por lo que transmite. No por esa capacidad que tiene de elevar el juego de los otros compañeros que le acompañan. Además, a Clippers le venía muy bien tener otro base, otro playmaker. Y más teniendo en cuenta cuando en determinadas situaciones, Patrick Beverly te la puede liar como lo que hizo hoy, ¿no? Que termina expulsado por esa acción, ese codazo, a Chris Paul. Kawhi Leonard, 27 puntos. Paul George, 33 puntos clave al final. Con ese par de triples anotados. Clippers, 3 victorias consecutivas. Y preparándose ya para los play-offs. Y cada vez también dando más y más miedo. Vamos con los Denver Nuggets. Fichan a ese escolta, escolta base. Shaquille Harrison, que, bueno, tendrá un contrato dual. Ya sabéis, ¿no? Juegas con el equipo de la G League, puedes subir. Estás ahí entre los dos equipos, un poco por el medio. Y cortan a Greg Whitington. ¿Lo habré pronunciado bien? Yo creo que sí. Atención, porque según Mike Singer, también considerarían firmar a Gerald Green. Y luego los Denver Nuggets no paran, porque también cortan a Gary Clark. ¡Qué tensión! Se espera que haya equipos de la conferencia este. Equipos de play-off del este que estén interesados en hacerse con los servicios de este jugador. Entre rumores y polémica y supuestos malos rollos por Gingis. No se hace pequeño y responde con contundencia. 26 puntos y 17 rebotes, acompañado por el casi triple doble de Luka Doncic. Para ganar a unos 1.000 Wookiee Bucks, que siguen sin Giannis ante Tukumpo por Gingis. Pues oye, hoy ha dado unas declaraciones un poco mejores. Él dice que únicamente está centrado en ganar, que quiere ganar aquí. Y que todos queremos ganar aquí, en los Dallas Mavericks. Clave ese último cuarto, donde tuvimos esos 11 puntos del gigante Letón. Y para cosas claves, esa acción, cuando ya el partido finalizó, esa conversa entre risas, ¿no? De Giannis ante Tukumpo y Luka Doncic. Ya lo vimos también en el All-Star. Estará Giannis ante Tukumpo reclutando a Luka Doncic. Yo viceversa, no sé. Pero a mí, sinceramente, me gustaría ver a esas dos bestias jugando juntos. Me da igual si es en Milwaukee. Me da igual si es en los Dallas Mavericks. Y bueno, finalmente, por la parte de Dallas, fans de Mavericks. Que queréis mucho a Jalen Branson, tranquilidad. Porque según Brian Windhorst, los Dallas habrían puesto la etiqueta de intocable sobre este jugador. Va, seguimos con Toronto Raptors, que pierden contra Chicago Bulls. Pero hay un jugador de Toronto que está muy contento. Voucher. Es el primer jugador de Raptors en firmar al menos un 35-15. Es decir, terminó con 38 puntos, 19 rebotes. Pues es el primer jugador de Raptors desde Chris Bush. Que lo consiguió en el 2010 en firmar una estadística de este calibre. En formación de Elias Spurs. Por la parte del equipo ganador, 44 puntos de la pareja Busevich y Zach Lavín. Tercera victoria seguida. Van décimos, están dentro del torneo play-in. Ahora mismo no se pueden relajar absolutamente nada. Porque ese torneo play-in, esa lucha para poder acceder a ese torneo. Ello va a estar muy emocionante. Y muy, especialmente, va a ser muy duro, amigos. Ya estáis viendo la clasificación. Cualquier despiste te puede dejar fuera. Oye, y Sacramento Kings, ¿qué está pasando? Están muy despistados, ¿eh? No entendemos absolutamente nada. Tenían opciones de poder entrar a play-off. Pero ya suman 5 derrotas consecutivas. Y se están alejando peligrosamente de ese torneo play-in. Hoy pierden contra los Detroit Pistons. Con 24 puntos de Corey Joseph. Y antes de seguir, vamos con un reto que tenía por ahí. No sé si lo he respondido. Creo que lo hice en un directo. Pero creo que aquí, no, no lo habíamos comentado. Y lo estáis viendo por aquí. ¿Con qué equipo nos quedamos? ¿Con el equipo A o con el equipo B? Sí, ambos son tremendos. Pero es que veo arriba a Kobe, Lebron y Shaq. Sin contar. No contamos ni a Karin ante Tukumpo, ¿eh? Pero veo Kobe, Lebron y Shaquille O'Neal. Y digo, esto, amigos, es imparable. Iría con el equipo de arriba. ¿Qué harías tú? Último partido. Yutasar responde ahí con contundencia. Después de esa última derrota dolorosa contra los Fenix Sanzo. Y ganan a Portland. Treblazers con un tercer cuarto que fue clave ya. Para sentenciar el encuentro parcial de 40 a 19. Donovan Mitchell, 37 puntos. Donovan Mitchell, completamente imparable. Destacar a Rudy Gobert, 18 puntos y 21 rebotes. Tenemos nueva actualización de la carrera por el MVP. Pero no de la web dnba.com. Eso ya llegará dentro de poquito. Sino de Basketball Reference. Que también es interesante ver cómo tenemos ese top 5. Tenemos a Kyrie Irving en esa quinta posición. Kawhi Leonard cuarto. En la tercera, Giannis. En la segunda, James Harden. Eso es. Así me gusta. Y en la primera, no podía ser otro, Nikola Jokic. Pues eso, amigos. Dentro de poquito tendría que salir la dnba.com. Y la estamos esperando ahí con muchas y muchas ansias. Y terminaremos con algo más del mercado. Los Washington Wizards cortan a Jerome Robinson. Y se espera que traigan de vuelta al interior Jordan Bell con un contrato de 10 días. Y hablando de contrato de 10 días, los Warriors le dan uno a Gary Payton II. Bueno, cracks. Hasta aquí el vídeo de hoy. De acá el vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos. Y también un saludo para Joan7. Para Josep, Javi, Alex, Sergio, Mónica y Fran. Un abrazo y nos vemos. Muy pronto.